Bueno, pues seguimos aquí en Zona Maco y me encuentro con Mira, quien es hija de una de las dueñas de una galería que se llama Raquel Arnault, que bueno, ellos se encuentran en Brasil y ahorita nos va a estar platicando precisamente Mira de las obras que traen para Zona Maco. Bienvenida a Dolls Chic y platícanos acerca de las obras que tenemos en la parte de atrás. Ok, acá tenemos Célia, Elvaldo, tenemos Pisa, Valpercio, Silvia Mecosi, Carla Chaim, Cervo Esmeraldo, Tuneo, Pisa, Frida Baramek, Alberto Martins, que traímos a La Feria, Fajardo también y Marcos Gianotti. Son artistas que representamos hace mucho, hay Sergio Camargo, que es un artista que representamos desde 1973, tenemos la representación de la familia para nos ocupar de su espolio, que ya murió. Entonces, es la primera vez que venimos a Maco y estamos felices de empezar un nuevo mercado. ¿Cómo ves a México como mercado en cuestión del arte? ¿Lo ves como potencial que consume mucho arte el mexicano en sí? Es la primera vez que venimos a México, entonces estoy esperando para ver lo que pasa. Creo que es un buen mercado porque la América está en una buena situación frente a la Europa, entonces creo que hay coleccionistas importantes que podemos nos aproximar ahora estando acá en México. Mira, ¿dónde pueden localizar a ustedes a través de una página de internet que las puedan localizar? Y bueno, me imagino que se puedan meter y puedan ver alguna galería de fotos, ¿no? Para ver las obras que tienen ustedes en su galería. www.raquelarno.com es el website de la galería y tenemos todos nuestros artistas que representamos en el site. Tenemos ahora en São Paulo la exhibición de Cruz Díez, que es venezuelano, muy importante, está muy linda. Hola, si van a Brasil, van a nos procurar a São Paulo, a la galería. Y nosotros continuamos aquí en Zona Maco, muchísimas gracias Mira y vamos a vivir y a disfrutar del arte.